Hola, mi nombre es Yanni Marín, soy profe de yoga del Espacio del Centro Cultural de Piaggio. A continuación vamos a mostrar y compartir algunas asanas para fortalecer tu postura, tus piernas, tus brazos, mientras seguimos quedándonos en casa. Comenzamos de pie en postura de Tadasana, con los pies juntos, y al inhalar activa bien la zona muscular de tus piernas y abrí doble ancho de tus caderas. Fíjate que tus pies estén en la misma línea, tus pies dibujen una línea horizontal entre sí y miren hacia el frente. En yoga es muy importante la conciencia que nuestro cuerpo genere en sus puntos de apoyo, en este caso nuestros pies, nuestra base abdominal, tratando de evitar la curvatura de la zona lumbar hacia atrás, así que vamos a mantener apretada la zona del glúteo y cuádrice. Cuando inhales, extendés tus brazos. Otro foco importante en la práctica es la línea, ¿sí? Fíjate que tus brazos no estén desbalanceados. Mantén los hombros en línea y desplazá tu pie izquierdo hacia afuera. Vas a dejar que tu cadera contraria empuje hacia arriba y de a poquito insertándose en la cadera de abajo, tomá con tu mano la pantorrilla o el tobillo. Depende de tus posibilidades, súper importante no esforzarte de más. Si podés quedarte abajo o tenés que subir manteniendo la línea de tu columna. Cuando inhales, volvés a elevarte respetando esta línea y con este pie que ha trabajado abierto flexionás a 90 grados. Tu cráneo y tu columna dibujan una línea vertical hacia tu sacro. Entonces, inhalando y sacando todo nuestro poder de la zona abdominal, elevamos brazos nuevamente en forma de cruz. Súper importante que el pie que está afuera sea un buen sostén. Postura de la guerrera o el guerrero abriendo el centro del pecho. Ahora, con el codo de la misma pierna que está en flexión, apoyás en el muslo y vas a extender todo este brazo contrario por arriba, disfrutando esta extensión. Inhalamos y volvemos a la postura anterior. Descansá la rodilla. Exhalá, baja los brazos. Seguimos trabajando con el mismo lado en apertura. Ahora vamos a girar para mirar a ese lado con todo el torso y las caderas incluidas y vamos a ir hacia la postura 2 del guerrero. Elevamos brazos y sostenemos. Los brazos pueden estar aquí, pueden estar aquí. Extende la pierna, aflojas brazos y cambias hacia el otro lateral. Toma tu tiempo para estas transiciones. Flexionamos. Sostenemos. Triconasana. Afloja la cara para que no se lleve las tensiones. Recordá que tu mano puede estar más arriba. Inhalá, impulsate hacia arriba, vuelve a la flexión. Tu mirada viaja hacia la mano de la pierna en flexión. Para que pueda suceder la meditación en la postura. Flexionaste el codo. Apoyo. Y extiendo. Inhalando, volvemos. Podemos descansar la pierna en flexión. Giramos el torso. Cuidamos la rodilla de atrás, que se mantenga hacia afuera. Flexionamos. Y elevamos. Podemos elevar o podemos descansar las manos aquí. Aflojamos brazos, extendemos pierna. Volvemos con los pies paralelos. Inhalando, extendemos los brazos. Y vamos a bajar nuestras manos hacia los dos tobillos, con la mirada al frente. Luego, desde aquí, flexiono codos y paso mis manos debajo del pecho. Las dos manos y los dos brazos se mantienen en línea. El cuerpo se balancea hasta encontrar su equilibrio. Un brazo se eleva. Exhalando. El otro brazo baja desde atrás. Y cambio. Abrimos brazos y para trabajar los abdominales, subimos en plancha. Nos damos un momento para descansar. Llevamos las manos al cierre de la cintura. Juntamos los dedos de los pies al centro y hacemos punta de dedos y talón hasta volver al ancho de caderas. Para finalizar esta secuencia, armamos postura de equilibrio. Fortaleciendo nuestras dos periferias, nuestras dos polaridades. Sostenemos el peso en uno de los pies. Conectamos la vista en un punto. Y con la planta del pie contrario, armamos el árbol. Alineamos las dos caderas. Y colocamos manos, si sos principiante, en la zona del pecho. Puedes jugar con los brazos, hacer extensión hacia los lados o elevarlos. Cuando quieras cambiar, te recomiendo girar la rodilla a la altura de tu cadera. Extiendo y cambio. Me asiento sobre el lado. Concentro mis ojos. Giro la cadera abriendo rodilla y coloco. El pie no pisa la rodilla, está por fuera. Para finalizar esta secuencia, cuando salgas de la postura, junta las plantas de tus pies, que se conecten los bordes internos de las piernas. Descansa en el centro. Agradecete. Namaste. Namaste. Comenzamos concentrando nuestra atención sobre las plantas de los pies. Y fijamos la vista en un punto. Vamos a trabajar el equilibrio. Empujando los talones hacia arriba. Vamos a hacer como una especie de serpiente. Entonces, cuando inhalo, me muevo y conecto palma con palma. Exhalando todo el aire, voy apoyando los talones sobre el suelo. Uno de los pies va a quedar atrás y el otro en el frente, distanciados aproximadamente 10 centímetros, dependiendo de la altura del practicante. Inhalando, entrelazas dedos o puedes tomar la base de tus codos. Te dejas caer ligeramente hacia atrás y al exhalar te plegas hacia la pierna del frente. Cuando estés listo o estés lista para salir, inhalás, mirás hacia adelante, sostenés tus caderas en línea. Extendes brazos al frente y como un pájaro desplegas tu pierna derecha o la pierna en extensión hacia atrás. Podemos volver hacia el árbol. Volver a donde empezamos con los pies juntos. Inhalando, conectamos cara interna de las piernas. Elevamos los talones hacia el cielo. Exhalando. Apoyo talón. Sostengo. Abro uno de los pies hacia afuera, 10 centímetros entre ellos, entrelazo dedos o me tomo de los codos. Dejo caer hacia atrás en una flexión abierta y al exhalar me pliego. Inhalo desde mis abdominales y los pies. Me vuelvo a elevar. Extiendo brazos. Voy a cargar un poco de peso adelante. Mirabhadrasana 3. Desde acá, si te sentís seguro y estable, traes tu planta del pie directa hacia el árbol. Volvemos hacia el centro a descansar juntando plantas de los pies. Como última postura, ya un poquito más avanzada, colocamos manos en el cierre de las costillas, enraizando una de las plantas de los pies. Vamos a elevar la rodilla hacia la cadera y tomar con la mano de ese mismo lado el metatarsus o el dedo del pie. Dependiendo de tus posibilidades, podés empezar a practicar elevar tu rodilla a la altura del hombro sin cargar demasiado la pierna en sostén. Cuando te sientas preparado o preparada, podés empezar a practicar abrir esta pierna hacia una diagonal. Si todavía este no es tu nivel, podés relajar un poco la rodilla, sostenerte de una pared y aflojas. Súper importante, aflojar las muñecas, los hombros, después de la práctica. Podés probar hacia tu otro lado. Siempre hay uno de nuestros lados que tiene más potencial que el otro. En yoga trabajamos sobre el que no tiene tanto potencial. Entonces, la rodilla se eleva, concentrás tus ojos en un punto, la palma de tu mano toma el metatarso, mano hacia el cierre de la cintura y elevás. Si es mucho, para tu práctica, te quedás en esta instancia o simplemente ahí, intentando. Yoga es 90% de práctica. Cerrás la práctica. Te agradeces. Namasté.